De Sonora nos vamos ahora al centro de la república, de esta manera llegamos al Estado de México. Han pasado más de 20 días desde los enfrentamientos en Texcatitlán, en el Estado de México, ¿se acuerdan? Que dejaron 14 muertos y 14 desaparecidos. Bueno, tras estos hechos violentos, elementos de seguridad y agentes de la Guardia Nacional, pues han implementado operativos y rondines en la localidad de Texcapila. En medio de estos trabajos de vigilancia y prevención, los habitantes rehacen su vida, pues no tienen de otra. Mi compañera Dalila Ramírez hizo un nuevo recorrido y esto es parte de lo que encontró en aquel lugar del Estado de México. En Texcapila lo que se ha visto es que se ha venido normalizando las actividades de la población en esta comunidad. Comentar que hasta ahora están abiertos los negocios, comienza a haber todavía mayor actividad económica en la zona, además de que la gente realiza las actividades normales en esta comunidad. Es decir, salen a la calle, van a comprar, transitan, visitan a vecinos. De nuevo vuelve a haber música aquí en la comunidad después de que había permanecido en silencio. Y pues vemos más cortinas todavía abiertas en este corredor que es el principal de la comunidad y donde se concentra la mayoría de los negocios de la cabecera o de la avenida principal de Texcapila. Gracias, Dalila, con toda la información desde el Estado de México.